En el Observatorio de Argentinos por la Educación mostramos que hay una dispersión importante en la cantidad de tiempo escolar dedicado entre las provincias, al menos planificado. Algo importante para decir es que en Argentina no existen datos públicos sobre la cantidad de tiempo efectivo que pasan los chicos en la escuela. No existen datos sobre cantidad de días de clases efectivos, no existen datos sobre cantidad de horas efectivas que pasan. No sabemos el presentismo de los chicos, ni de los docentes, ni las veces que las escuelas tienen que estar cerradas por problemas edilicios o climáticos. ¿Cuándo no se saben esos datos que son tan importantes? No, no se saben desde que tenemos registro, nunca lo sabemos. Y desde el Observatorio hicimos este informe para conocer, al menos en tiempo teórico, lo planificado, cómo estamos en comparación con otros países de la región, donde Argentina se muestra, en términos teóricos, repito, de vuelta, cercano al promedio de países de la OCDE, lo cual muestra que en esa materia estamos bien. Mostramos alrededor de 800, más de 800 horas anuales de clase, que es de vuelta el promedio parecido a la OCDE. Ahora hay una diferencia bastante considerable entre lo que es Cava, Santa Cruz, con otras provincias, por ejemplo. Exactamente, las principales diferencias se muestran, cómo se construye eso, tenemos por un lado los calendarios escolares planificados por las distintas provincias, que son independientes en cada una de las provincias, jurisdicciones, como el caso de Cava, donde hubo un esfuerzo muy grande en las provincias y jurisdicciones respecto a extender los calendarios escolares, sobre todo post-pandemia, algo acordado en el Consejo Federal de Educación tras la pandemia, por las distintas provincias, pero además otra variable que juega parte de eso es las jornadas extendidas, las jornadas completas que existen, entonces ese es un punto clave. En Cava hay un porcentaje importante de escuelas de jornada completa, hay un porcentaje importante de escuelas de jornada extendida en Santa Cruz, sumado a las diferencias que puede haber en días de clase planificados, eso es lo que hace a la dispersión en tiempo total esperado. En las últimas pruebas internacionales, que fueron las pruebas PISA 2022, nos mostraron que en Argentina 7 de cada 10 chicos no pueden alcanzar los requerimientos mínimos de matemática, 5 de cada 10 chicos no pueden alcanzar requerimientos mínimos en lectura, lo mismo en ciencias. Argentina está estancado hace por lo menos 20 años en estos indicadores. Vos me decís, estamos cerca de los países con mayor presencia días de clase en el año, que me imagino que son Australia, Japón y varios otros países. Ahora, la diferencia de calidad es abimal. Sí, totalmente. De vuelta con lo mismo de esto, te digo, las pruebas locales, incluso para compararnos con países de la región, las pruebas de UNESCO, que habían sido pre-pandemia, nos habían mostrado, y todavía estamos a la espera de los próximos resultados, para post-pandemia, nos habían mostrado que Argentina se estaba apareciendo en términos de resultados educativos en tercer grado a países que no son parecidos. Argentina, como pueden ser El Salvador, Honduras, países que son mucho más pobres, con problemas económicos mucho más altos, sin embargo, Argentina estaba apareciendo a ellos, y se estaba despegando, digamos, en el mal sentido, de países más parecidos, como pueden ser Uruguay o Brasil.